¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Porque sus canciones y música harán que tus impulsos emocionales aumenten su ritmo! ¡Banda Covich! ¡Banda Covich! ¡Banda Covich! ¡Aquí, los reyes del ritmo Chaka! ¡Los reyes del ritmo Chaka! ¡No te equivoques! ¡Banda Covich! ¡Aquí, los reyes! ¡Banda Covich! ¡Banda Covich! ¡Banda Covich! ¡Sale! ¡Buenas noches! ¡Arriba México! ¡Buenas noches! ¡Y eso es! ¡Pico! ¡Y arriba Nayarit! ¡Buenas noches! ¡Ven a bailar al sol! ¡Dale fuerte el aplauso! ¡Buenas noches! En verdad nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de mirar cuántos saludos, cuántas caras conocidas, la verdad! Y son muy contentos por estar una ocasión más en estas bonitas tierras de la Unión Americana para ser exactos aquí en California. Ahorita vamos a complacer a cada uno de ustedes, no nos vamos a ir sin complacerlos en esa noche. ¡Arriba Peña! ¡Arriba Peña! ¡Arriba Peña! ¡Ay! ¡Ya sabes que se les estima para su señor esposa, su familia! ¡Gracias por la comunidad! ¡Buenas noches! ¡Medina! ¡Aña Vega! Arriba los caballos, pariente. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 con uno con otro tranquilo Ramón al revés ya está aquí arriba arriba San Pedro, Lagunilla, Matlán de Cañas oye ya hagas rima